Oh, 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 oh Ella fue la novia de un amigo mío Y por todo y eso siempre la he querido Yo no sé qué he hecho para estar herido No, no, para recibir todo este castigo Hace algunos años que la conocí Y todo ese tiempo yo la perseguí, sí Pero en el momento de decirte quiero No, no, no sé qué pasaba, yo sentía miedo Trato de olvidarla para no sufrir Pero si la olvido me voy a morir Es que la amo tanto y esa es la verdad Que temo perderte ya su amistad Y si un día de estos declaro mi amor Y ella me rechaza sentir el dolor Luego le diré, te pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Si un día de estos declaro mi amor Que ella me rechaza sentir el dolor Luego le diré, te pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Y si un día se lo digo Y ella por mí se muere Ustedes serán testigos mi amor Serás tú la reina entre todas las mujeres Y si un día de estos declaro mi amor Que ella me rechaza sentir el dolor Sentir el dolor Luego le diré, te pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Y si un día de estos declaro mi amor Que ella por escrito me lo mande a decir con su mamá Que ponga una hoja de papel Y que me escriba todita la verdad Y si ya no me quiere más Si no me quiere más Y si no quiere mi cariño Que lo escriba también Que no demore que me lo diga ya Y si ya no me quiere más Ten cuidado condola No vaya a ser quien venga Y no quiera virar pa' atrás Si no me quiere más Si no me quiere Y si no me quiere por escrito me lo mande a decir con su mamá Que dice mi coro por Dios Manda a decir con su mamá Arriba que te mando pa' cruce Manda a decir con su mamá Condola pa' que luche Y manda a decir con su mamá Si, ahí na' más Manda a decir con su mamá Que dice, o con quien, o con quien Con tu abuela Sin pena Con tu prima Con tu prima Con tu amiga Pero no le dirán nada a tu vecina Mejor de aquí ella es súper pía Con tu abuela Con tu prima Con tu prima Con tu amiga Pero que No le dirán nada a tu vecina Que ella me vigila de noche y de día Que te engañas Que ella se enamoró de que cante el chonky Después se fue conmigo que me hice el mamá Que lo que tú quieres Agua, agua Y ella se enamoró de que cante el chonky Después se fue conmigo que me hice el mamá Yo soy una guau Que ella se enamoró de que cante el chonky Y después se fue conmigo que me hice el mamá Pues... Que ella se enamoró de que cante el perpet Tácoma Pues que ella se enamoró de que si suburbs